Si tú tienes gatos en casa, sabrás por experiencia que lo que más le gusta pareciera es arañar tu sillón favorito. Pero acuérdate y debes tener presente que los gatos rascan en los muebles o en otros objetos por dos razones. La más común que todo mundo piensa es porque los gatos afilan sus uñas, lo cual también es correcto. Pero lo más importante es que los gatos cuando rascan están marcando su territorio. De esta forma, cuando lo hacen sobre muebles o arañando algún poste, los gatos dejan su olor de las glándulas sudoríparas que tienen ubicadas en las almohadillas de sus garras y con ello dejan un olor indicando a otros gatos el mensaje de yo estuve aquí y este es mi territorio. Una vez que marcan o rascan un objeto, ellos regresan una y otra vez para incrementar su olor y por ende su presencia en ese territorio. Si tu sofá es el lugar preferido de tu gato para afilar sus uñas y estás al borde de un ataque, bueno pues debes tener en cuenta que lo va a seguir haciendo. Porque con su comportamiento lo que te está diciendo es que es algo muy normal. Él está marcando el territorio y a la vez, como decíamos, afilarle sus uñas. Algo que es muy importante es no regañarlo. Eso definitivamente no es la solución. Pues el gato se escapará en el momento en que lo regañas, pero luego cuando tú no estés en casa, hará de las suyas. Así es de que tómalo en cuenta y mejor toma soluciones más concretas. Existen otras técnicas como los rascadores. Es importante que tengas rascadores. No más acuérdate, el rascador debe ser fuerte, debe resistirlo y debe estar en forma vertical para que él ahí se estire y con ello afile sus uñas y marque el territorio. Hay muchos más consejos de los cuales hablaremos en otro programa. Hoy por lo pronto queremos platicarte que lo que es muy importante es que no les quites las uñas. Extirparle las uñas es muy doloroso para los gatos, es sumamente agresivo y la verdad en esto no ayudas en nada a tu gato. Lo puedes hacer incluso un gato tímido y con problemas de comportamiento. Otra solución que se está presentando en el mercado son las llamadas uñas postizas. ¿Quieres ver de qué se trata? No nos parece que sea una opción muy adecuada, pero de alguna forma existe. Estas son las uñitas que se les pueden poner a los gatitos. Hay de diferentes tamaños. Entonces lo que se hace es que se lima un poquito la uña para que quede rugosita. Se le pone un poquito de pegamento y se monta esta uñita sobre la uña del gatito. De esa manera esta uña que es esta roma en la punta, no tiene filo, evita que el gato destruya los objetos. Hay de todos los colores y de todos los tamaños. Hay para gato adulto y para gatos pequeños. Y hay también con brillitos, hay transparentes. Si hay quien no le guste de color, hay uñas transparentes también. ¿Les duele? No, no les duele, nada más la cosa es que al principio se tienen que acostumbrar un poquito a traer las uñas porque para ellos es un descontrol al principio. Ya después se acostumbran. Tenemos varios clientes que le ponen de manera rutinaria a sus gatos, sus uñas, y ya los gatos se acostumbran a traer las uñas puestas. ¿Cuánto tiempo les dura? Depende del gato, pero duran entre una y dos semanas puestas. Entonces hay que estarlas reponiendo. Generalmente las usamos solamente en las manos, en las manitas, en las patas de atrás, para también eficientizar un poquito la cantidad de uñitas. Entonces si se le cae una, pues se puede reponer. Se le puede volver a poner ya sea esa misma si no se ha dañado o reponer con una nueva. Lo ideal para que tu gato no rasque los muebles es ponerles donde lo hagan porque ellos necesitan hacerlo. Por ejemplo, acuérdate, es su marcaje, es su forma de decir que este es tu territorio, y colocarlo en zonas donde estás comúnmente y donde son lugares estratégicos para ti, como la sala, el sofá, lugares donde acostumbras estar. Ellos quieren marcarlo como parte de su propiedad. Hoy has aprendido un poco más acerca de tu gato. Pon en marcha estos consejos para evitar que te dañen más los muebles. ¡No! ¡No!